Margarita Ortega, madre de Camila, niña que falleció por asfixia a manos de otras personas, señaló que lo ocurrido el jueves santo en Taxco no estuvo en sus manos porque los manifestantes ya estaban cansados y no era lo que ella quería. Y también lo que pasó ayer con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada, tenían una noche ahí sin dormir, parte de la tarde también, ya estaban cansadas, yo ni siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería, también para la persona que está diciendo, yo no era lo que quería, yo la quería viva, yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que hizo a una niña, a una niña que lo único que hacía era querer a su hija. Sí, esto se salió de las manos y también sí, sí quiero justicia porque no es solo ella, Ana no lo hizo sola y muchas personas con ella. Expresó que ella tuvo comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien le hizo una petición. Yo ya hablé con la gobernadora hace un rato y ella sabe mi petición, ella lo sabe, nada más eso les voy a decir. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Paula Pineda Pineda